Extraño es, dormido está el mundo de los sueños Más allá se abrirán las puertas del deseo Extraño es, dormido está el mundo de los sueños Más allá se abrirán las puertas del deseo Todo empieza aquí, maldita civilización Donde nunca llegarán los deseos del más débil Tierra de ambición, donde luchamos por ganar Sin mirar quién perderá por entrar en nuestro propio juego Solo hay un lugar, donde la noche nos fría Donde encontrarás, la estrella de tu vida Más allá se abrirán las puertas del deseo Todo vale ahí, toda ilusión es realidad Y verás amanecer aunque aún sea del día Magia y valor para llegar hasta el final Y al final de tu canción reirás como brilla un niño Solo hay un lugar, donde la noche nos fría Donde encontrarás, la estrella de tu vida Brillando sin parar Extraño es, dormido está el mundo de los sueños Más allá se abrirán las puertas del deseo Sendero es, dormido está el mundo de los sueños Sendero es de fuego que consume la misión Música eterna aliviando la ansiedad Aquí encontré lo que anhelaba Fuiste tú la estrella de mi vida Brillando sin parar Extraño es, dormido está El mundo de los sueños Más allá se abrirán Las puertas del deseo Música Música Distante del deseo Perdido en el silencio Puedo describir La mentira del pasado Pienso en esas cosas Por las que vivir Luchando día a día por mi ilusión No queda nada ahora Son solo recuerdos Son solo recuerdos Tantos sueños que perdí Tantos por ganar Son 20 años sin valor Son mil historias sin valor Son mil historias sin valor Momentos sin reflejos Momentos sin reflejos Espacios en el tiempo Vuelven desde atrás Para irse en todo el viento Tantos sueños sin valor Vamos por ganar Vamos por ganar Son 20 años sin valor Son mil historias 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 sin valor Gracias por ver el video Son veinte años sin valor Son mil historias sin perdón Son veinte años sin valor Son mil historias sin perdón Son veinte años 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 sin perdón Lo abandonaron lejos de su hogar Solitario pide a Dios Que le lleve su vida Destopado Destopado está Destopado está Destopado está Momentos mágicos llenos de amor Solitario pide a Dios Que le lleve su vida Destopado Destopado está 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 Hambre y dolor Extraño en la naturaleza Otros cinco Que sólo despertarán Al derramar Agua sedienta de amor Otros cinco Que sólo despertarán Al derramar Agua sedienta de amor Destopado está Destopado está Destopado está Desplazado Destropado está Desplazado Destropado está Destropado está Destropado está Cuando una noche había caído ya Cuando las sombras se acercaban Cruzamos las sendas de imaginación En busca de una estrella Puede que esté cansado Puede que hoy, que hoy me sientas lo mejor Como el deseo vuelve a despertar Como marchitará la rosa el tiempo A veces paseo por esta ciudad En busca de algo nuevo Quizás esté dormido Quizás no vuelva nunca a despertar Pensaba que era fácil romperle juego al tiempo Y caminar viento Y caminar viento Nunca te puedes caer ¡No! 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 Pensaba que era fácil romperle el juego al tiempo Y caminar a vientos Imaginación, imaginación en este tren Nunca te puedes creer Imaginación, imaginación en este tren Nunca te puedes caer No te puedes caer No fui un guardo para tu reino Ni quise ser dueño de ti No pude encontrar el cielo Y tú nunca me lo paras Si en mi camino solo hay lágrimas Derramaré las más bellas por ti Dime si es verdad Que no hay palabras para hablar de tu amor Dime dónde vas Rompiendo el tiempo sin mirar hacia atrás Recuerdo cuando me ignorabas Mientras yo cuidaba de ti Y buscaba en tus ojos negros Esas cosas que nunca escuché Si en mi camino solo hay lágrimas Derramaré las más bellas por ti Dime si es verdad Dime si es verdad Que no hay palabras para hablar de tu amor Dime dónde vas Rompiendo el tiempo sin mirar hacia atrás Rompiendo el tiempo sin mirar hacia atrás Rompiendo el tiempo sin mirar hacia atrás Dime si es verdad Dime si es verdad Dime si es verdad Que no hay palabras para hablar de tu amor Dime si es verdad Gracias por ver el video. 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 Yeah! No! 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 No!